Pero tengo un coro aquí, que dice así, mira. Muevete con la timba que llegó ahora, ven y échate pa'ca. Dale y acelera, suéltate que va a matar. Es la verdad chiquita y rica, tú sabes bien, muévete con la estufa de holdrilla y nada más. Dale y acelera, suéltate que va a matar. Dale y acelera, ay, ven pa'ca rumbera. Dale y acelera, suéltate. ¡Ay, nada más, camina! ¡La cenicieta! Por eso mira, escucha, cení. Muevete con calle real y no te deje ninguna zapatilla de cristal. ¡Oye, el ojo! Te miro, me mira, y cuando te muerdes me inspira. ¡Mira, verdad! Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti. ¡Ay, nada más! Te miro, me mira, y cuando te muerdes me inspira. ¡Por eso escucha! Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti. ¡Ay, nada más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, qué rico está! ¡Ajá, como dice! ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti. ¡Bueno, mira! ¡Eso, qué rico está! ¡Eso, qué rico está! Yo sé que la invito, porque esa niña la cenicieta es amor especial. Ella se mueve con elegancia, se acerca pero mantiene distancia. La mirada que hay ahí está mirando, me prometen más. ¡¿Cómo? ¡Eso, qué rico está! ¡Eso, qué rico está! ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti! ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora 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 lo que pasa a ti. Y la llamamos Cenicienta, porque después del concierto nadie sabe dónde está. Y directamente cuando el show termina, se desaparece esa mujer divina. Ya está bueno ya, quédate nena y veamos qué pasará. Pon eso, mira, escucha cenic, muévete con Calle Real y no te deje ninguna sopatía de cristal. ¡Oyelo! Te miro, te miras, Calle Real muchacho. ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti! Pero ahora cuéntame lo que te pasa, cuéntame por qué te va. ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora 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 lo que pasa a ti. Si el amor es el bien deseado, un dulce sueño llegará. Y no importa si tienes miedo, acércate el sueño, se realizará. ¡Ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, ahora lo que pasa a ti, scandala. Ay, mamá, qué rico está, oye Sin mamá, sin mamá, sin mamá, oye Pa' que tú sepas, nena, linda, oye Ahora, loquita, ya está Ahora, dale, acelera, mami Ajá, mami, ágate, 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 ágate Pero, oye, bien, mi ceniceta, linda No me sé, yo sé que lo te pasaba Acelera, suéltate que no hay manga Muévete con la timba que llegó ahora Sin y échate pa' acá Acelera, suéltate que no hay manga Muévete con la timba que llegó ahora Sin y échate pa' acá Acelera, suéltate que no hay manga Y tus sueños se hayan realizado Y feliz por siempre reinará Acelera, suéltate que no hay manga Eso es, oye Acelera, suéltate que no hay manga Eso es, cenicienta tiene que pagar la cuenta Acelera, suéltate que no hay manga Sin a más Muchísimas gracias mi gente Ay, como dice mi coro ahí Niña, coge el mando me domina ¿Cómo es? Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Ay, como me castiga Así nada más que rico es Niña, coge el mando me domina Con el bajo del plato ahí Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Como me castiga Sí, es la verdad Sí, es la verdad Chiquitito, oye Síña, coge el mando me domina Eso es, qué rico está Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Como me castiga Y yo te daré todo lo que me pidas Síña, por eso Síña, coge el mando me domina Qué rico está lo bien Mira Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Y cómo es, cómo es, cómo es Sí, muchachos Ajá, sabroso Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Eso Y sube, 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 sube De nuevo ahí Anda Qué relladice Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Como me castiga Eso es, qué rico está Oye Anda Respirando salsa Y timba Ahí nada más Los metales de la calle Rico, rico, rico Bueno Tengo que mandar un saludo para todos los DJs Samurai Timbalero Hay muchísimos DJs Pero tengo que decir que hay dos DJs Que son mis favoritos Es la verdad Mis hermanos Tengo que saludar A DJ Melo Y Jack El Calvo Sí Mis hermanos Es la verdad Pero hay mucha gente Todos los DJs que ponen La música de Calle Real Muchísimas gracias Es la verdad Barapo está ahí también Hay muchísima gente Hay muchísima gente en Perú Hay gente en Perú Estados Unidos En Latinoamérica En Europa En Asia Por todos lados Y en África también Un saludo para todos Oíste Pero también tengo que decirte A los fanáticos de Calle Real Es la verdad Es la verdad Por eso escucha lo que voy a decirte Mami Escucha bien Porque ahora viene la verdad Uyelo Coge el mando Coge el mando cenicienta Solo puedo imaginar Lo que inventas Juegos que te asustan Juegos que te gustan Juegos que te ponen contenta Juegos que te asustan 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 ¡Eso! Dice Fue los que te asustan, fue los que te gustan Fue los que te ponen contenta ¡Epa! ¡Baila mi gente! ¡Baila, baila! ¡Patricio! ¡Cota, toca! ¡Sinamos, qué rico! ¡Anda! Fue los que te asustan, fue los que te gustan Fue los que te ponen contenta ¡Ajá! ¡Anda ahí, escuchándolo yo! Por la calle, fuera de mi casa Baila, lola, y bailo yo ¡Para exacto! ¡Manolito y su producto! ¡Ay, nada más! ¡Díselo! Por la calle, fuera de mi casa Baila, lola, y bailo yo ¡Eso! ¡Somos, son de rico el taller! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Ay! 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 ¡Ay!